Si tienes inquietud por conocer acerca de las relaciones tóxicas, si quieres saber más sobre el trastorno narcisista de la personalidad, si vives en una relación que no te hace feliz y de la que quieres salir, si algo en tu relación te inquieta, te incomoda, te ofrezco respuestas a tus dudas en el directo que realizo en mi canal de YouTube cada mañana, los lunes, miércoles y viernes a las 6.30 de la mañana, hora española. ¡Te espero! Hemos hablado en muchas ocasiones del perfil del narcisista clásico y de sus características, pero el tema que hoy traemos al canal es un poco diferente. Hemos comentado en otros vídeos que existen diferentes tipos de narcisistas. Hoy vamos a referirnos a un tipo muy especial, el narcisista sexual, que se caracteriza por tener la expresión máxima de su narcisismo en las relaciones sexuales. Esto no quiere decir que no tengan los rasgos generales de todo narcisista, sino que los que se manifiestan de una forma más evidente son los rasgos de su narcisismo sexual. Que el peso de estas conductas trastornadas es superior en estos individuos que en otros narcisistas. Como siempre, hemos de señalar que aunque frecuentemente nos referimos al narcisista en masculino, todo lo que decimos se refiere a los dos géneros, ya que es un trastorno que se reparte por igual entre hombres y mujeres y ocurre de igual manera en esta variante del narcisismo, el narcisismo sexual. Para centrar el asunto, hagamos una revisión previa de las características generales del narcisismo y en un segundo lugar te indicaré los rasgos identificativos de este tipo de narcisistas o de narcisismo que abordamos hoy. Al final de toda esta descripción te hago un comentario muy importante acerca de la conexión del narcisista sexual con el narcisista habitual, para dejar claros ambos conceptos y así que no te pierdas nada de este vídeo si quieres entenderlo en su totalidad. En primer lugar, los narcisistas, en general, se creen superiores a todos. Los narcisistas son arrogantes y prepotentes, y no lo son por casualidad, se creen únicos, especiales, dueños y señores de una existencia maravillosa que está muy lejos de la que los demás podrían siquiera imaginarse. Este concepto grandioso de su personalidad y de su vida les lleva a pensar que no se pueden relacionar con cualquiera y que deben buscar a personas de su categoría. De ahí que la mayoría de las personas signifiquen muy poco para ellos. Curiosamente, sí son conscientes de sus defectos y algunos incluso saben que exageran sus capacidades muy por encima de la realidad. Por eso necesitan ser admirados constantemente. Lo malo es que, en su afán por sobresalir, exageran sus logros hasta un límite tan elevado que se convierten en personas enojosamente competitivas. Para ellos son los únicos que consiguen triunfos en la vida. Los demás no están a su altura y se fijan en lo negativo de las personas que están a su alrededor para destacar por comparación. También piensan que sus experiencias tienen más valor que las de los demás y sienten que deben constituir el ejemplo para aquellos que los rodean. No lo hacen por dar consejos, sino para ser el centro de atención. Este excesivo afán de protagonismo provoca que sus relaciones sociales se deterioren y necesiten nuevos contactos que les admiren, aunque con el tiempo modulan el discurso al asumir que generan un fuerte rechazo. En segundo lugar, no escuchan. El mundo de los narcisistas es pequeño. Se limita a lo que ellos piensan y a lo que ellos hacen. En su cabeza sólo caben ecos de sus propios pensamientos. No escuchan a los demás porque no les importa nada. La avidez de admiración les lleva a creer que todo en su vida es excepcional. No existen hechos normales. Su existencia es maravillosa. Está plagada de triunfos y notoriedad. Sólo escuchan cuando hablan ellos. Les gusta oírse hablando de forma engolada y altanera. En esos momentos podrían entrar en éxtasis de la emoción que siente cuando escucha su propio discurso. Por ello, necesita de una audiencia fiel. Él no escucha, pero le encanta tener una fiel audiencia a sus peroratas. Entre los temas que le gusta hablar siempre están los asuntos morales. Le encanta dar largas charlas en las que dictaminan lo que está bien y lo que está mal, lo correcto y lo incorrecto, pero siempre para los demás. En tercer lugar, son mentirosos. La mentira es uno de los andamios de los narcisistas, pero sus historias son lejanas, difíciles de confirmar. Dado que su superioridad es una construcción artificial, necesitan sostenerla con hechos y acontecimientos que son falsos. El narcisista no dudará en crear toda una serie de historias en las que mezclará la realidad con las más inverosímiles mentiras. Tienen la habilidad de darle la consistencia que las hace pasar por ciertas. Dicen sus mentiras con tanta contundencia y aplomo que la mayoría de las personas terminamos creyéndolas. Muchas veces crean historias enormemente elaboradas y confusas en las que es imposible distinguir la verdad de la mentira y en las que ellos inevitablemente aparecen como protagonistas destacados. Se pueden referir a sus estudios, su formación o cómo llegaron a ser tan grandes como son. En cuarto lugar, son envidiosos. La arrogancia y altivez del narcisista pudiera dar a entender que están por encima de las pasiones humanas. Sin embargo, en sus relaciones personales y sociales impera la envidia. Tanto la que sienden por los éxitos ajenos como la que creen que los demás tienen por sus logros. Como su superioridad en realidad es fingida, el narcisista no deja de apreciar las cualidades que tienen aquellos que le rodean y que a él le gustaría que fueran propias. Esto provoca su desprecio y su afán de descalificar precisamente esas cualidades que los otros poseen y de las que él carece. Pero el narcisista no envidia sólo las cualidades de aquellos que le admiran, sino también de aquellos a los que él admira y con los que le gusta acodearse para aparecer a su nivel, de modo que envidiará el dinero del rico, la locuacidad del político, la abnegación del misionero o la logriosidad del empresario. En quinto lugar, son fantasiosos. Formarse una realidad paralela es también uno de los rasgos identificativos de los narcisistas. La mayor parte del tiempo no viven en la realidad. Sus conceptos erróneos sobre sus capacidades los introducen en un mundo de fantasías y de poder sobre los demás. Lo único que hacen con la esperanza de alcanzar el éxito a toda costa es engañarse a ellos mismos y a los demás. Las personas narcisistas sólo pueden alcanzar el objetivo con una imaginación desbordada. Suelen mentir. Un clásico es que te hablen de cosas lejanas que nunca podrás comprobar, pero cuanto más se engañan a sí mismos, más se lo creen. Con su fantasía ilimitada, maximizan y rentabilizan lo bueno que en buena parte se han atribuido de otros. Por supuesto, no les hagas caso si te echan la culpa cuando todas esas fantasías se desvanecen, ya que en la vida del narcisista el fracaso siempre pertenece al mundo de los otros. En sexto lugar, son egoístas. Si alguien cercano a un narcisista está pasando un mal momento, no le harán el mínimo caso. Pero cuando ellos se sienten mal, sí buscan que los demás les brinden su apoyo. Su problema es que al pretender situarse en el centro de gravedad de sus relaciones, están despojados de empatía y eso les impide ponerse en el lugar de los otros. Pero suelen ser vulnerables. Lo que pasa es que los narcisistas sienten la necesidad de esconder sus defectos a toda costa y convierten su inseguridad en una falsa fortaleza cuyo objetivo es que nadie pueda hacerles daño. Para conseguir no mostrar su vulnerabilidad, harán todo lo que sea necesario, como hablar excesivamente, reconducir las conversaciones, menospreciar a los demás, señalar sus defectos, todo con tal de no mostrarse débiles. En séptimo lugar, son arrogantes. Los narcisistas no pueden mantener las manos lejos del timón. Quieren que nadie pueda desvelar su inseguridad y su falta de autoestima y por eso tratan por todos los medios de llevar cada situación a su terreno. Al contrario de lo que se piensa, los narcisistas huyen de las redes sociales porque no tienen el control sobre ellas. Suele decirse que las redes sociales son un campo abonado para el narcisismo, pero la afirmación no es del todo correcta. El carácter visual y estético de estas plataformas puede intensificar su conducta, pero no es un escenario cómodo para ellos porque es un mundo que no pueden controlar. Su personalidad no tolera las críticas y al final salen de la red social porque no la aguantan. Además, son incapaces de asumir la cruda realidad cuando aquellas publicaciones que hacen no le interesan a nadie. En este caso prefieren el anonimato al riesgo del fracaso en las audiencias que ellos esperan. En octavo lugar, son adictos. Una vía frecuente para compensar los sentimientos de dolor o frustración son las adicciones, ya sea hacia las compras, el alcohol, otras drogas, el deporte, el sexo, que nos viene muy bien en este caso, o el juego. La adicción, que interfiere en su vida personal, laboral y social, se relaciona con la necesidad de sentir euforia constantemente y amortiguar el malestar porque la persona narcisista no puede consentir que en su vida haya dolor, siente intolerancia al apagamiento y a la tristeza. En noveno lugar, son abusadores. Si mirásemos los contactos de la agenda de un narcisista, veríamos que el criterio para clasificarlos distingue a quienes les pueden servir de los que no. Los narcisistas suelen aprovecharse de los demás. Lo hacen, por ejemplo, con personas bien posicionadas para ganarse su confianza. Esto suele pasar mucho en política. Echan mano de asesores que les ayudan a ascender y se apropian de los aciertos de los que les rodean para conseguir lo que quieren. Y es que los narcisistas dominan el sutil arte de llevar a su terreno tanto a las personas como las situaciones, impidiendo el libre fluir de los acontecimientos. Siempre están al acecho, prestos a reconducir a quienes intenten decir o hacer algo que no les guste o que no les permita manifestar su grandiosidad y poder frente a los demás. Amigos de este tipo solo traen problemas todos los días, pues siempre se institúan por encima de ti, constantemente quieren rebajarte e intentan que sirvas a sus propósitos. Y en décimo y último lugar, no reconocen su trastorno. Si tras leer todas estas características psicológicas del narcisista, piensas que lo mejor que puedes hacer es llamar a la consulta del psicólogo más caro de tu agenda, puedes estar tranquilo. Un auténtico narcisista nunca se identificará con estos rasgos. Para la persona narcisista las aspiraciones nunca son desmedidas. Si son el centro de atención es porque realmente lo merecen. Para esas personas es ridículo intentar identificarse con estos puntos. Una vez vistas las características generales del narcisismo, vamos a pasar a detallar los rasgos peculiares del narcisismo sexual. Para ello, nada mejor que comenzar por un ejemplo que nos ilustre al respecto. Si has visto la película American Psycho, recordarás una escena en la que el personaje Patrick Bateman, el psicópata demente, genialmente interpretado por Christian Bale, mantiene una relación con una prostituta mientras observa su musculatura y su cuerpo en un espejo y graba todo ello con una videocámera. Es la escena más paradigmática jamás llevada al cine sobre un narcisista sexual, es decir, un individuo obsesionado con su rendimiento sexual que no disfruta de las relaciones con otras personas, sino que confía en que su actuación le asegurará la admiración incondicional de su pareja sexual y que en realidad lo único que le preocupa no es la otra persona y ni siquiera su propio placer, sino su actuación física frente al otro para ser percibido como el mejor amante, el campeón del sexo. Te dejo a continuación una serie de características que te señalarán si verdaderamente estás compartiendo la cama con un narcisista sexual. Los cinco rasgos para reconocer al narcisista sexual son los siguientes. En primer lugar, toda la relación es algo falso. Al igual que hemos señalado para el narcisista tradicional, los narcisistas sexuales pueden ser increíblemente románticos y aduladores con su pareja, especialmente al principio de la relación. Esto es lo que desea cualquier pareja, sin embargo, en el caso del narcisista, esto lo está haciendo únicamente para impresionarte y manipularte. Su interés no eres tú o tus sentimientos, sino lo que obtendrá de ti cuando te conquiste. Es la estrategia que sigue el narcisista, pero en esta ocasión la finalidad es conseguir llevarte a la cama y reforzar su ego de gran conquistador en el plano sexual. En segundo lugar, es una relación exclusivamente física. A causa de su gran preocupación por su rendimiento en la cama, cualquier crítica o bajón de su rendimiento les obsesiona. Esto hace que sus relaciones se basen en una competición con su propio ego para intentar superarse ellos mismos y lograr los halagos de su pareja sexual. Esto provoca que se olviden completamente de lo que la otra persona siente o necesita y conviertan la relación en un repertorio de virtuosismos y posturitas que acaban generalmente con la insatisfacción de la otra parte. En realidad, lo único que esperan es el aplauso final. En tercer lugar, no existe conexión emocional. Todo es superficial en el narcisista. Todo es físico y una interpretación para fortalecer su ego. De hecho, su propia aversión por cualquier defecto en su físico o en el de su pareja hará que se aísle todavía más en su fantasía durante el sexo. Esto provoca una relación con poca o nula conexión emocional con la otra persona y básicamente pasa a ser el teatro en el que se representa su obra maestra. No se preocupa por lo que pienses o sientas y lo único que le preocupa es asombrarte con su desempeño. Esto también incluye exigir sexo, aunque a ti no te apetezca lo más mínimo, porque en realidad tus necesidades no le interesan. En cuarto lugar, utilizan las críticas y negatividad. Una característica común a todos los narcisistas sexuales es que manejan las críticas y la negatividad para conseguir combinar a sus parejas en la cama. Intentan aparentar esa superioridad para protegerse de una autoestima muy precaria. Su reacción es criticar a su pareja para dejarla en un plano de inferioridad. Es por ello que no dudan en aprovechar la vergüenza o falta de confianza de sus parejas en el sexo para imponerse y dominar la situación. Si hay algunas prácticas que no deseas, no dudarán en presionarte para ello. Pueden utilizar las rabietas, las críticas, el sarcasmo, el victimismo. El objetivo siempre es el mismo. Que te rebajes ante ellos y lograr imponerse ante ti. En quinto lugar, cuando las cosas fallan, toda la culpa es tuya. Con esta puesta en escena que hemos relatado, hay muchas probabilidades de que todo salga mal. La falta de emotividad, la preocupación exclusiva por su desempeño físico, la necesidad de experimentar cosas que te dejen asombrada, son los mejores ingredientes para un cóctel de insatisfacción y fracaso. Pero la culpa nunca será de él, sino que todo se deberá a tus problemas, ya sea tu timidez, tu falta de motivación, tu falta de entusiasmo, que no comprendes lo que es una relación sexual o, principalmente, que no estás a su altura. Y en sexto y último lugar, te usa y desaparece. Da igual que sea tu pareja o no, que conviváis o no, una vez el narcisista satisface sus necesidades, tenderá a desaparecer física o emocionalmente. Esto significa que tus necesidades de recibir cariño y compañía no serán atendidas por una persona que ni siquiera se plantea que puedas tenerlas. Solamente volverá a ti cuando sienta la necesidad de satisfacerse de nuevo. El problema es que siempre buscará la manera de condicionarte para que no te des cuenta de que solo te utiliza para saciarse. Por eso, la mejor defensa que puedes tener es huir a tiempo. Como conclusión, y muy importante, señalar que el narcisismo sexual no es un modo aislado de narcisismo, sino que todos los narcisistas, en mayor o menor medida, tienen este tipo de comportamientos en el sexo. En algunos casos, estos comportamientos se magnifican y adquieren una importante relevancia y casi una identidad propia, mientras que en otros narcisistas permanecen más o menos disimulados y toman mayor importancia a otros tipos de conductas propias del narcisismo. De todas formas, es un buen indicativo para detectarlos cuando comienzas con un narcisista y llega el momento de pasar a estas conductas más íntimas. Si encuentras que este novio nuevo que tienes, si encuentras que este nuevo novio o novia que tienes adoptan las relaciones íntimas alguno o varios de estos puntos que te he indicado, estate atento porque es muy probable que te encuentres frente a un narcisista encubierto y estas conductas lo están delatando. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.